El Peradais Kobeouki en Front Villa Sand Suites ofrece vistas a la Bahía de Nazaret y cuenta con piscina de agua dulce y sendero natural que conduce a la playa. Los alojamientos tienen aire acondicionado y vistas preciosas al mar. Los bungalows, apartamentos y casas de campo del Peradais Kobe presentan una decoración de estilo tropical luminoso y disponen de balcón o terraza privados, televisión, zona de estar y de comedor y cocina bien equipada. El Peradais Kobeouki goza de vistas a la isla de St. Croix y está situado en el East End de St. Thomas, a pocos pasos de la playa de Secret Harbor, que acoge una tienda de buceo y un bar asador al aire libre. El Peradais Kobe está a cinco minutos en coche de Redok, un pequeño pueblo con varios restaurantes, bares y tiendas y un puerto de ferries con servicio a la isla de St. John y a las Islas Vírgenes Británicas. La cafetería Kapeneketle ofrece conexión wifi gratuita y sirve desayunos y almuerzos ligeros. El complejo se encuentra a solo 10 kilómetros del campo de Golf Mahoghan, Irán, a 12 kilómetros de Charlote Amalie, la capital de la isla, y a unos 25 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Sirilequín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.